¡Hola! En el video de hoy vamos a comparar dos marcas muy conocidas de pañales Tena y Deepend, ambas en su versión nocturna. Estos pañales los puedes encontrar fácilmente en farmacias y centros comerciales. Vamos a comparar su precio, su calidad de absorción, la comodidad, las cintas, el grosor y les vamos a hablar también sobre nuestra experiencia. El precio del paquete de Deepend nos costó $75 pesos mexicanos, lo encontramos en oferta en ahorrera, pero normalmente su precio está en $128, el paquete trae 10 piezas. Y los Tena Slip nos costaron $84 pesos en la farmacia Guadalajara, pero normalmente su precio es de $134 pesos, y los Tena Slip nos costaron $84 pesos en la farmacia Guadalajara, pero normalmente su precio es de $134 pesos, y trae 8 piezas. Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y del día del mes, porque hay que agarrar las ofertas. Así que en cuanto al precio, pues Depend es el más económico. Y les recomiendo que se esperen a ver en la tienda que van a comprar. Siempre va a haber una temporada en el mes en la que lo van a poner en oferta. Ya que pues es cuando hacen como su cambio de precios y sus cambios, no sé, de las cosas de esas que hacen en las tiendas. Entonces, espérense a que estén en oferta y así los pueden comprar más económicos. Incluso pueden comprar como más y ya tener así un guardadito. También nosotros hemos comprado por internet en Marketplace. También venden en Mercado Libre. Y los puedes conseguir por mayore o comprar una caja. Y pues ya te sale mucho más económico. Pero les estoy hablando de un precio así, digamos, normal. En cuanto a la absorción. En el empaque, Tena maneja una capacidad de 14 vasitos. Mientras que Depend maneja una de 12 vasitos. Entonces, cualquiera de los dos nos está indicando una absorción aproximada de 2 litros. Aunque en la vida real podríamos decir que absorben aproximadamente 1 o 2 pipis. Máximo, máximo 2 pipis. Y sería una descarga, digamos, regular. No una maxi, mega descarga. Eso controlando la presión. Porque el material que absorbe tarda un poquito en reaccionar. Entonces, el truco es controlar la presión para que no salga todo así. Y pues llegues a desparramar todo. En cuanto a la comodidad. Ambos pañales son de tela y para mí es más cómodo porque respira más la piel. Los dos traen barrera anti escurrimiento. Y los dos traen elástico en la parte de atrás. Los dos prometen neutralizar olores. Pero como muchos saben, anteriormente había otra versión de Depend. Que seguramente recuerdan. Esa versión antigua olía a rayos. Pero ahora la nueva ya no huele así. Ya lo mejoraron mucho. Y ya no huelen, pues prácticamente ya no huelen a nada. Los dos son muy suaves. Pero al mojarlos, los Depend tienden a hacerse bolitas. Y también se llegan a deformar. Pues sí, se hacen feos, se les hacen unas bolitas por fuera, también por dentro. Así que para traerlos por mucho tiempo, Tena es una mejor opción. En cuanto a las cintas. Aquí sí hay mucha diferencia. Tena trae cintas de plástico. Y el frente del pañal también es como de plástico. Por lo que las cintas se pueden reajustar varias veces. Y también las cintas de Tena son más grandes. Las cintas de Depend, por el otro lado, son de velcro. Y van sobre la misma tela. Por lo que si las dejas muy ajustadas, durante el día se pueden desprender. Y además, pierden adherencia con facilidad. Un truco es rascar la cinta al momento de colocarla para que apriete. O sea, para que pegue mejor. Y aquí sí, sin duda, las cintas de Tena se llevan de calle a las de Depend. En cuanto al grosor. Pues depende. Si te gustan los pañales abultados. Tena es más abultado que Depend. Pero, pues si buscas un pañal discreto, Depend te va a servir mejor. Porque es más delgado y casi no se nota. Cualquiera de los dos tiene sus ventajas y sus desventajas. Es fácil conseguirlos en cualquier lado. En las farmacias, en las tiendas. Además de que seguido están en oferta. Así que si tienes un presupuesto reducido. Cualquiera de los dos son muy buena opción. Pero sí ten en cuenta que ninguno de los dos absorbe tanto. Así que puedes tener fugas con cualquiera. En cuanto a mi experiencia y la de David. Pues los dos tenemos nuestro favorito. Yo prefiero Affective. Aunque entre Tena y Depend prefiero Tena. Y David siempre ha preferido Depend. Porque antes tenían un diseño de estrellitas y de ositos en la tela. Era muy suavecito. Pero la antigua versión traía ese diseñito. Eran así unas estrellitas chiquititas. Y unos ositos bebés. Así pequeños. En toda, toda, todo el pañal. Y se veían muy bonitos. Yo sé, yo me acuerdo haber visto una foto de alguien que se los dibujó. ¿Verdad? Como con plumón los podía remarcar. Y se veían muy chidos. Pero pues la nueva versión ya no viene así. Si yo tuviera que escoger. Escogería Tena. Porque la textura es mucho más suave. Y además son más abultados. Y a mí me gustan los pañalotes. Así grandotes. Siempre que me preguntan que pañales uso. Siempre les digo que de todo. Porque realmente compramos conforme vamos necesitando. O si agarramos una oferta. Pues aprovechamos. Y la nueva versión de Dipen trae un perfumito. Muy rico. Que también me gusta mucho. Y además como es todo blanco. Pues lo puedes decorar o personalizar como tú quieras. Ustedes cuéntenme sus experiencias con estos pañales en los comentarios. A ustedes cuál les gusta más y por qué. Denle like al video si les gustó. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Y les voy a dejar mis redes sociales en la descripción del video. Y ya. Adiós. 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 Adiós.